Música Bienvenidos al desempaque del nuevo Huawei Evolution 2 CM980 El lanzamiento fue en el Salón Manzanares del Hotel Melilla Caracas a las 8 y media de la mañana Gracias a Móvil Net, gracias a Huawei Como ustedes pueden observar, el teléfono tiene fondos animados gracias a un mayor procesador y a mayores capacidades Esta es la caja ecológica del Huawei ¿Verdad que es bastante ecológica? Fíjense ustedes que viene señada Retiramos la caja y aparece como una joya el nuevo Huawei Evolution 2 Vamos a retirarlo de su cajita muy suavemente para que no se nos caiga Y retiramos la bolsa plástica Aquí tenemos el nuevo Evolution 2 Vamos a revisarlo Hay dos colores, uno es blanco y el otro modelo es el azul Nos tocó el modelo blanco Podemos destacar las teclas laterales de volumen y por supuesto el acceso a la cámara A retirar la bandejita Vimos la bolsa ecológica de Móvil Net El certificado de garantía, muy importante verificar que lo tenemos Y por supuesto la bienvenida Una tarjeta de memoria de 2 GB Musca con ese detalle Y por supuesto donde encaja el cable para cargarlo Ahora vamos a comparar los dos teléfonos Observamos entonces que son más espaciadas las teclas del Evolution Y además podemos observar la tecla de acceso directo a la cámara que no estaba La cámara en el nuevo modelo es de 5 megapíxeles Observen como es más redondeado el nuevo modelo Vamos a encenderlo y vamos a hacer el primer uso Observen la bienvenida que nos da el teléfono con el logotipo de Android 2.3 Amigos oyentes, que es bien importante porque de esto depende las características del teléfono Por ejemplo el fondo animado Pero vamos a resumir Este es un teléfono tecnología CDMA One Ace y Video Es Android Gigabyte 2.3 Principales novedades físicas que vas a notar Una pantalla táctil mucho más grande, 3.5 HBGA Deca frontales táctiles, entre ellas el acceso directo a la cámara Podemos observar la cámara de 5 megapíxeles con una novedad Renú de expansión para memoria microSD que soporta hasta 16 GB Bastante memoria, ¿no? Seguimos revisando las principales novedades Bluetooth de última generación, router Wi-Fi y GPS Y un LED que se enciende que no estaba en el automodelo para indicar el estatus del dispositivo Acceso a miles de aplicaciones a través de la Play Store Y sobre todo un precio extraordinario 1.400 bolívares ¿Qué más quieres? Ven y búscalo